La prensa es ahora, Elena, sufríos. Y ahora, ¿qué te pasa? 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 Acá no lo oyes. Perdón, te pido perdón, por todo el amor que siempre me diste, perdón, te pido Perdón, por todo el amor que siempre me diste, que vas llevar en amor, te diera calor a todos mis besos. Aquí en mi corazón me quedó el sabor, que no habrá regreso. Y ahora que a mí, con la libertad de ser y docer, volar y volar, poder elegir, con quien disfrutar, el sueño de amar, pares morir. Y ahora guiaré, con la libertad de ser y docer, volar y volar, poder elegir, con quien disfrutar, el sueño de amar. Amar es morir, amar es tu piel, es como vender, es como vender, el alma y la vida. Amar. 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 Amar.